V, no puse el anfitrión, vamos a poner para que pueda compartir la pantalla, pero estoy como anfitrión me parece, sí, bueno, entonces vamos a repasar y vamos a ir analizando cada uno de los casos. La unidad de límite es una unidad que lleva tiempo porque tiene mucho contenido y este contenido generalmente es muy abstracto, a muchos chicos les cuesta relacionarlo con la parte práctica, con situaciones problemáticas y a eso vamos a atender a ver qué aplicaciones tiene este límite cuando se nos plantean las distintas indeterminaciones. Bueno, vamos a ver si puedo pararme, no me caigo, avísame, apáes, me levante, me voy a levantar aquí, la bolita que tiene una, en la casa. Entonces, también es complicado, a ver. Las indeterminaciones entonces. Sí, teníamos cero sobre cero, infinito sobre infinito. infinito menos infinito, cero por infinito, y a ver si puedo, ¿qué me quedaría? Uno de cero a la infinito, ¿sí? Dijimos que estas se tienen que transformar en infinito sobre infinito, o en cero sobre cero para poderla levantar a esta indeterminación. Entonces, vamos a hacer... Disculpe, profe. Sí, no se ve. No se ve, perdón. No se ve, perfecto, porque lo hice más alto. Ahora sí, me parece, ¿no? Sí, profe, ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, vamos a hacer una indeterminación de cero sobre cero, porque ahí quiero que veamos unos casos especiales. Vamos a sacar el libro sobre el mismo... Sobre este libro se confecciona el apunte para ustedes. Así que, este... Bueno, vamos a ver un ejemplo... Vamos a hacer un ejemplo de cero sobre cero. Límite que tiende a cero de... X al cubo... X que tiende a cero... No le pongo el IN porque también puedo poner la L, puedo poner la L... ¿Se acuerdan? Así, puedo poner L... Puedo poner L, también así. Son dos simbologías que se utilizan para expresar el límite. Unos dos X al cuadrado... Menos tres X. Sobre... 70, me decía... Sobre X al cubo... Menos cuatro X. Bueno... ¿Cómo hacemos para resolver este límite? Pasamos al límite. ¿Sí? Una vez que pasamos al límite tenemos... Cero al cubo... Menos dos por cero al cuadrado... Menos tres por cero... Sobre... Cero al cubo... Menos cuatro por cero. Todo esto, ¿qué nos da? ¿Qué nos da en el numerador la resolución de esa suma... En ese ejercicio combinado, no? Cero. Cero. Perfecto. Cero. ¿Y en el denominador? También. Nos da cero sobre cero. También. Entonces, ya estamos acá. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar algún procedimiento... Matemático para levantar esta indeterminación. Cuando nosotros reemplazamos en cero... Todo esto nos dio cero. ¿Qué quiere decir? Que... Tendríamos que hacer... El cero es una... Una raíz de este polinomio. ¿Pero qué sucede? Este... Al ser cero la raíz, también podemos afirmar... Que la división por cero... Este... Nos va a dar cero. Entonces, podremos aplicar el teorema del resto. Pero la división por cero no está definida. Entonces, no podemos hacer regla de Schuffini. Porque si podemos aplicar el teorema del resto, Podemos aplicar la división de Schuffini. Tomando como divisor este número que nos hizo cero. Aquí se aplicó el teorema del resto. ¿Sí? Pero no podemos dividir por cero. Porque cero no puede ser el divisor. La división por cero no está definida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Límite que tiende a hacer. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer en el numerador? Saca el factor común numerador y denominador. Exactamente. Saca el factor común de todas las X. Se elige la de menor exponente. Que es X sola. Entonces, X al cuadrado al cubo dividido en X a la 1. Es una división de potencias de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se resta. Se resta. Entonces, nos va a quedar X al cuadrado. Acá, X al cuadrado dividido en X a la 1. Se pone la misma base. Y se restan los exponentes. Nos queda X a la 1 o X. Y acá, X a la 1 dividido en X a la 1. Es lo mismo que simplificarlo. ¿Sí? Y 1 menos 1 es 0. Entonces, nos queda el término independiente. Bien. Vamos al denominador. Tenemos que sacar el factor común, la X. Porque aparece en todos los términos. Pero, vamos a sacar la X de menor exponente. ¿Cuál? X. X. X también. Perfecto. Entonces, X al cubo dividido en X a la 1. Se restan los exponentes. Nos queda X al cuadrado. Y yo quiero saber si lo que hice está bien. Aplico el producto de potencias de igual base. Se pone la misma base. Y cuando es producto, se suman los exponentes. ¿Se acuerdan? Propiedades de las potencias de igual base. Y acá, 4X dividido en X, nos queda menos 4. Bien. Simplifico y simplifico. Esto me queda 1 y esto me queda 1. Y veamos ahora si hemos podido levantar esa indeterminación. Pasamos al límite. Entonces, nos queda 0 al cuadrado. Menos 2 por 0. Menos 3. Sobre 0 al cuadrado. Menos 4. Bueno. ¿Qué hacemos acá? Resolvemos. ¿Y cuánto nos da en el numerador? Menos 3. Menos 3. Perfecto. Menos 3. ¿Y en el denominador? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Entonces, como la fracción es un número, ¿sí? Tenemos que tener también un signo. No podemos tener el signo del numerador y el denominador. Un signo. Entonces, menos por menos nos va a dar más. Entonces, nos queda que es 4 tercios cuando esta función tiene su límite que tiende a 0. Bien. Entonces, es un límite finito. ¿Por qué? Porque tiene un resultado. ¿Se acuerdan? Que cuando decíamos que un número sobre 0 dividido en un número, ¿cuánto nos da? Si aplicamos el límite. 0. Ahora, un número dividido 0. ¿Cuánto nos da? Siempre y cuando estemos en el concepto de límite. Nos da infinito. ¿Sí? Nos podía dar más, menos infinito. De allí, ¿qué más teníamos? Un infinito dividido un número. K. Si hay infinito, lo divido en un número K. Un número grande dividido en K. ¿Qué nos da? ¿Infinito? Infinito. Bien. Y si hiciéramos al revés, K dividido en infinito. Por ejemplo, una manzana la divido en muchísimas partes. Cada una de esas partes tiene que ser que valora. Bien. No era 0. Exactamente. Acuérdate que yo tengo un papel. Lo divido, lo divido, lo divido, lo chompo, lo chompo, lo chompo, lo chompo, lo chompo, lo chompo, lo chompo. En infinitas partes. Cada una de esas partes, cada vez va a ser más pequeñitas y va a tender a ser 0. Esto habíamos definido nosotros que eran resultados y no era ni determinación. bien. ¿Hasta ahí? Espera, espera. Sí. Espera, espera, espera un ratito. Sí, 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 sí. Me paso, me da tiempo para cargar las fibras que se me está terminando. Me parece la tinta. Me parece que está con... ¿Listo? Sí, listo, profesor. Gracias. De todas maneras, todo esto que yo les estoy contando, acá, en la resolución de este ejercicio, ¿Quién estaba pidiéndome que espere un ratito? ¿Alexander? Yo, Nery, profesor. Nery, Nery. Cuando yo pase los apuntes al grupo de WhatsApp, Nery, allí yo les pase este apuntito. Mira, Nery. Ahí te lo muestro para que lo veas vos. Lo voy a aumentar. Ahí tenemos las siete indeterminaciones, Nery. ¿Lo ves? Dice, no representan indeterminaciones aquellas expresiones donde K es un número constante distinto de cero y la sustitución mencionada en el párrafo anterior, rinde algunos de los siguientes valores propios o impropios. Cero dividido K, que teníamos cero dividido K, cero. K dividido cero puede ser infinito, positivo, infinito, negativo o infinito, cuando se dan las dos combinaciones. Cuando tenemos infinito sobre K, también podemos tener más infinito, menos infinito o infinito y cuando tenemos K dividido cero, da cero. Perdón, K dividido infinito da cero. ¿Sí? Para que por allí, si no se acuerdan, vuelvan a este apunte que se llama, lo tengo yo como... no le veo el nombre que tiene, se llama resolución de límites indeterminados e indeterminaciones. Bien, y está con el título de cálculo de límites, ¿sí? Entonces esto es lo que habíamos visto, infinito menos infinito. Y acá vimos cero por infinito, sí, sí lo vimos. Este me parece que sí. Y llegamos acá, a cero sobre cero. Que es el caso este que estamos analizando ahora. ¿Sí, Neri? Por cualquier cosa que vos necesitaras, está el apunte en el grupo de WhatsApp, que yo lo subía a este apunte. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay una reglita para cuando nosotros tenemos que esta función para la cual bajamos el límite es una función racional. ¿Cuándo una función es racional? Es racional cuando tenemos una función f de x, donde tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Se acuerdan? Y de paso ya pasamos para el parcial, que una función racional tiene como dominio todos los números reales en algunos casos, pero en la mayoría de los casos, este es el número segundo. Son esos call centers que trabajan desde Buenos Aires y que no saben que nosotros trabajamos también. Bueno. Entonces, esta es una función racional. En las funciones racionales, tenemos que hacer una discriminación. ¿Por qué? Porque en algunos casos vamos a tener que hacer que el denominador sea distinto de cero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué tiene que ser el denominador distinto de cero? Porque la división por cero no tiene solución. Entonces, en este caso, como es cúbica, tiene tres raíces. Entonces, hay tres números, quizás, que pueden ser iguales de a pares, conjugados, o un solo número, pero como máximo tres números que hacen cero el denominador. Pero tiene que ser cero el denominador, pero no el numerador. No tiene que ser cero los dos. Solamente cero el denominador. Entonces, el dominio para una función racional son todos los reales menos el valor que hace cero el denominador. Esa es la restricción que tenemos que hacer cuando tenemos una función racional. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta esto, y mirando ustedes este polinomio, ustedes me podrían decir qué valores yo tengo que sacar del dominio de la función para que esta función sea función. Sacar el dos. El dos. ¿Y qué más? El cero menos dos. El menos dos. Y el cero no. ¿Por qué? Porque el cero hace cero el numerador y hace cero el denominador. Los que tenemos que sacar son los que hacen cero solamente el denominador. Y fíjate que dos y menos dos son los que hacen cero únicamente el denominador. ¿Sí? Si hacen cero el numerador y el denominador, estamos en presencia de una indeterminación. Entonces, cuando tenemos una función racional, vamos a tener, por ejemplo, este caso. En este caso, nosotros tenemos que analizar lo siguiente. ¿Es una función racional? Sí. ¿Cuál es el grado del numerador? ¿Qué grado tiene, de acuerdo a los polinomios, que es una de las características de los polinomios, el grado? El grado. El grado del numerador. El grado del t de x. ¿Tres? Tres. Tres. Es el máximo exponente al cual está elevada la indeterminada, la incógnita. ¿Y el grado del denominador? Tres. Tres. Bien. Tres. 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 Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ver lo siguiente. Que cuando nosotros tengamos que el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, ¿Sí? El cociente es el coeficiente de los coeficientes principales. Tres. Entonces, este... Perdón. Estoy confundido. No tiene infinito. En este caso, solamente vemos que nos da cero en el numerador, cero en el denominador, grado tres, grado tres, y nos da tres cuartos. Sabiendo que estamos en presencia de una función racional. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y que tenemos que eliminar los valores que hagan cero en el denominador. A su vez, estos valores que hacen cero en el denominador se llaman asíntotas verticales. ¿Qué quiere decir eso? Que por dos y por menos dos vamos a tener rectas verticales. Entonces, en ecuación de recta, x igual a dos y x igual a menos dos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? Tenemos que hacer algún procedimiento algebraico para levantar esta determinación. Yo voy a escribir una indeterminación, un límite, límite x que tiende, estos se los tomé, que yo les comenté, se los tomé en un parcial o en un final, no me acuerdo bien. Entonces, x menos raíz de tres sobre x al cuadrado menos tres. Bien. Veamos qué pasa en este caso de esta expresión. ¿Qué tipo de indeterminación tenemos? Acá tenemos un cociente de polinomio. ¿Sí? Ahora acá tenemos un cociente, pero en este caso aparece la tan temida raíz. Cuando tenemos raíces, generalmente vamos a tender a resolverlos por el procedimiento de racionalización. Ya sea de numerador, de denominador, que en la mayoría de los casos aparece racionalización de denominador, o de ambos. Entonces, si yo paso al límite, me da raíz de tres menos raíz de tres sobre raíz de tres al cuadrado menos tres. ¿Cuánto me da el numerador? ¿Cuánto me da el numerador? Cero. Cero. ¿Y el denominador? Tachín, tachín, cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la raíz cuadrada de tres, que es distinta a cero, es un divisor en donde yo puedo aplicar la regla de Schofini. ¿Podría aplicar la regla de Schofini? Perfectamente. Dividir, poner el polinomio, este no, porque este se llama polinomio primo. Polinomio primo. ¿Por qué? ¿Por qué es primo? Porque se divide por uno y por sí mismo. Entonces, no tengo cómo factorizarlo. Mientras que, en este caso, el grado es dos, y sí podría aplicar regla de Schofini. Pero hay un procedimiento más rápido. ¿Racionalizar, en este caso, cuál de las dos expresiones? ¿El numerador o el denominador? ¿Dónde esté la raíz? Porque, ¿qué significa racionalizar? Racionalizar significa que vamos a sacar la raíz, ya sea del numerador, del denominador o de ambos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese número es racional, se convierta en un número racional. Y eso lo vimos en el curso de ingreso. Y entonces, ¿qué significa racionalizar? Eliminar la raíz de donde esté. La raíz que nos da un número irracional, ¿no? Porque ella dice que nos da números racionales. Como, por ejemplo, la raíz cuadrada de nueve. La raíz cuadrada de nueve no es un número irracional. Es un número racional. Porque, ¿qué número multiplicado dos veces nos da nueve? Tres. Tres. Y la raíz cuadrada de cinco, ¿será racional o irracional? ¿Cuál es la raíz cuadrada de cinco? Metan en la calculadora. Es irracional. Es un número irracional porque no hay un número exacto con cantidad de cifras decimales exactas o periódicas puras que nos puede expresar la raíz cuadrada de cinco. Sino que su parte decimal es infinita no periódica. Lo mismo pasa con la raíz cuadrada de tres. Es un número irracional. Entonces, lo que vamos a hacer es racionalizar el denominador. ¿Sí? Bien. Límite, entonces, de x que tiende a la raíz cuadrada de tres, x menos raíz de tres sobre x al cuadrado menos tres. Entonces, hasta ahí no le hemos hecho nada. Todo lo que vamos a incorporar va a ser un artificio matemático. ¿Cuál va a ser el artificio matemático? Si yo tengo x menos raíz cuadrada de tres, voy a multiplicar por x más raíz cuadrada de tres sobre x más raíz cuadrada de tres. ¿De dónde lo saco a esto, profesora? ¿De dónde lo saco a esto, profesora? Esto es un artificio matemático. Lo inventé yo. ¿Para qué? Para poder sacar la raíz cuadrada de tres. Para poder sacar ese binomio. ¿Y esta expresión es igual a qué número? A uno. A uno. Entonces, estoy multiplicando por uno. ¿Y la multiplicación por uno cambia el resultado del número siete por una, ocho por una, nueve por una? No. 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 Entonces, el uno es el elemento neutro de la multiplicación de la división. Entonces, en realidad, yo incorporé esto como un artificio matemático. Lo inventé por la necesidad que tengo de eliminar este binomio. Pero, no le estoy haciendo nada. Porque su valor numérico sigue siendo el mismo. Lo que está cambiando es la forma de escribir esta expresión, este ejercicio. Entonces, acá nos va a quedar el producto de dos binomios. Y estos binomios son binomios conjugados. Se acuerdan que, vamos a poner acá, que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a a al cuadrado a a menos b, por a más b. Bien. Si yo tengo el producto de la resta por la suma, la suma por la resta, ¿qué me da como resultado? Y acá también tendría que hacer un producto. Tengo el producto de la resta por la suma. A que me da igual. A x al cuadrado menos raíz de tres al cuadrado. Un cuadrado de un binomio. Perdón, la diferencia de cuadrado nos da el cuadrado de un producto de binomios conjugados. ¿Sí? O el producto de la suma por la resta. Sobre x menos tres. A lo de abajo lo dejo como está. ¿Por qué? Porque como está expresado como producto, lo dejo indicado como producto. Por las dudas, me aparezca alguna expresión que pueda simplificar. ¿Y dónde voy a simplificar? Siempre y cuando haya multiplicaciones o divisiones. Y no sumas y ya. En cambio, si yo hago la propiedad distributiva, todo este producto se va a convertir en una suma algebraica. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Sí. Entonces, me queda límite. La raíz cuadrada de tres, ¿se ve acá? Sí. Entonces, me queda x al cuadrado. Acá tachín, tachín. Me queda menos tres. Y en el denominador me queda lo mismo. x al cuadrado, menos tres, por, tengo que poner paréntesis, x más raíz de tres. ¿Y ahora qué puedo hacer? Simplificar el numerador y el denominador. Esto nos da uno, nos da uno, y nos queda. Límite de la raíz cuadrada de tres. O, ¿qué ponen mis alumnos? x más raíz de tres. Incorrecto. ¿Por qué? Porque queda el uno arriba. Exactamente. 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 La espalda un pasito para poder buscar el igualdad. Porque el numerador es uno. Y el denominador es la x más raíz cuadrada de tres. Uno más raíz cuadrada de tres. Y bueno, paso al límite para ver si se levanta la indeterminación. No es x, es x acá. Entonces me va a quedar uno más raíz de tres, más raíz de tres. Esto es igual a cuánto? Atento, atento, aquí la tierra. 0,28. Ajá. Pero no quiero expresarlo como número irracional. Quiero expresarlo como número irracional. Uno sobre dos raíz de tres. Exactamente. Y esto es un número irracional. Entonces vamos a tener que racionalizar el denominador para que sea el resultado que ustedes obtengan cuando trabajen con este tipo de ejercicios y vayan a ver las respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo racionalizarían el denominador? Me voy con la cámara un poquito más abajo para que lo vean. Porque muchos me van a decir, pero no me da ese resultado. Y uno sobre dos raíz de tres. ¿Qué tengo que sacar del denominador la raíz de tres? Porque es el número irracional. Sobre raíz de tres. Todo esto es uno. Estoy racionalizando el denominador. Entonces esto me queda. Raíz de tres. Sobre. 2. Raíz de tres. Raíz de tres. Al cuadrado. Porque raíz de tres. Con raíz de tres, me queda raíz de tres al cuadrado. Producto de potencias de igual base. Se simplifica la raíz con el cuadrado. Y me va a quedar raíz de tres. Sobre. Dos por tres es cero. Y ahí yo tengo que el denominador está racionalizado. O sea, es un número racional. ¿Y cuándo un número es racional? No. Cuando se puede escribir como fracción. O cuando su parte decimal. Si está expresada en expresión decimal. Es infinita pero periódica. O sea, por ejemplo. Tres, 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 tres. O cincuenta y ocho, cincuenta y ocho, cincuenta y ocho, cincuenta y ocho. Allí estamos hablando de una periodicidad. Entonces fíjense que acá hemos trabajado. Con un cociente de polinomios. Con una función racional. Y hemos sacado factor común. ¿Sí? Hemos pasado al límite. Ya hemos levantado la indeterminación. Y hemos calculado el límite. En este caso. Hemos tenido que. Racionalizar. El numerador. Porque tenía la raíz en el numerador. Aplicar un artificio matemático. Simplificar. Luego volver a simplificar. Encontrar el resultado. Pero el resultado aparecía con un denominador irracional. Y transformarlo en un número racional. Porque los libros van a aparecer justamente con los resultados racionalizados. Y ustedes me dirán. Profesor. ¿Para qué me sirve todo este procedimiento? Todo este procedimiento nos va a preparar el camino para la derivada. ¿Sí? Y a su vez. Y a su vez. Revisa todos los contenidos que ustedes vieron en la. En la unidad anterior. De funciones. Este. Y todo lo que vieron en el curso de ingreso. Como ven. Racionalización. Casos de factoreo. Vuelve a aparecer. En análisis matemático. Fundamental. Entonces. Sirve para recordarnos. Todos estos procedimientos. Epa. ¿Están viendo ustedes? Sí, prof. Porque a mí se me puso la pantalla de color negro. A ver. ¿Qué pasó? Ya no los veo ustedes. A ver. ¿Qué pasó? A ver. No tengo ningún contacto. No tengo nada en la pantalla. No se desconecten ustedes. Yo me voy a desconectar y voy a volver a reiniciar la máquina por las dudas. No se me vayan. Espera, prof. No. Ahí él. Vamos a. ¿Qué pasa? No. 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 No puedo pronunciar. No. No. Bueno. Entonces. Ahí tenemos. Los. algunos casos de 0 sobre 0 cuando tenemos que aplicar todos los procedimientos que podamos para levantar esta indeterminación. Ahora lo que vamos a ver es infinito sobre infinito. Los límites de infinito sobre infinito son mucho más fáciles cuando tenemos un cociente de polinomios, ¿sí? Y, por ejemplo, nos vamos a copiar al mismo ejemplo que teníamos recién. Nos decía el límite que tiende ahí a 0 de x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x sobre x al cubo menos 4x, ¿sí? Pero acá lo que yo voy a poner es que x no tiende a 0 sino va a tender a infinito. Esa va a ser la diferencia. Es el mismo ejercicio anterior pero en donde el límite tiende a no se ve. Ahí lo puedo. Ahí. Ahí está. El límite tiende a infinito. Bueno. Infinito al cubo menos 2 por infinito al cuadrado menos 3 por infinito sobre infinito al cubo menos 4 por infinito. ¿Cuánto nos da todo esto? Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Bien. Cuando nosotros tengamos la indeterminación infinito por infinito, infinito sobre infinito y tengamos una función racional función racional puse las dos cosas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos una función racional f de x f de x y q de x si hablamos de función tenemos que descartar los valores que hagan cero el denominador pero que no hagan cero el numerador. En el caso de los límites se divide para levantar levantar la indeterminación solamente en una función racional se divide por la x o la indeterminada de mayor exponente ya sea esté en el numerador o en el denominador independientemente. Entonces ¿Cuál es la x de mayor exponente en el caso de este cociente de polinomios? ¿X3? Entonces vamos a hacer límite x que tiende a infinito y voy a tomar cada uno de los términos del numerador y del denominador lo divido por x al cubo sobre x al cubo menos 2 x al cuadrado sobre x al cubo menos 3 x sobre x al cubo solamente la x ¿Sí? Si está en el numerador o está en el denominador en este caso la x de mayor exponente está en los dos lugares entonces elijo una porque las dos son iguales con que tenga un tome una suficiente x al cubo sobre x al cubo menos 4x sobre x al cubo bien esto es al dividir por la x de mayor exponente también lo podemos indicar como o sacar factor común la x de mayor exponente ¿Sí? Es lo mismo saco factor común x si multiplico por la x al cubo divido cada término por la x al cubo si divido por la x al cubo multiplico por la x al cubo ¿Sí? Entonces en ambos casos estas x al cubo se van a simplificar y para que a ustedes les sea más fácil dividimos por la x de mayor exponente pero no en todos los casos sino únicamente en los casos en donde tengamos un cociente de polinomios ¿Sí? Entonces simplifico límite que tiene infinito y me queda x al cubo dividido en x al cubo 1 1 perfecto menos ¿Y si hubiese un número independiente por ejemplo que está x al cubo menos 4x y si hubiese un más 5 por ejemplo ¿También lo tendría que dividir? ¿O solo lo tiene x? Suponete que acá hubiese tenido un 5 eso no es así Sumándolo Ah, sumándolo Sí ¿Se puede hacer un término independiente acá? Lo dividimos para andar bien por la x al cubo No importa que no tenga x también se divide No importa No importa El objetivo es dividir cada término por la x de mayor exponente No importa si los términos que tenemos en el numerador y en el denominador formando este polinomio tienen x o no No hay problema Puede ser el término independiente ¿Sí? Está muy bien la pregunta Y fíjate si podríamos haber dicho que acá había una x al cubo Un 5x al cubo Y entonces ¿Por cuánto van a dividir? Por la x al cubo No por el número y la x al cubo Sino por la x de mayor exponente ¿Sí? Porque muchas veces los chicos dicen divido por la x de mayor exponente y ponen el término El término está formado por el coeficiente que es el número y la indeterminada elevada a un exponente ¿Sí? Siempre por la x de mayor exponente Ya sea que esté en el numerador en el denominador o en ambos sean iguales Entonces restamos acá y nos queda 2 sobre x porque la x queda en el denominador y acá restamos y nos queda x al cuadrado ¿Sí? ¿Está bien? Acá hay un 1 menos 3 nos queda 2 pero en el denominador Acá hay 2 menos 3 nos queda x pero en el denominador bien y acá simplificamos nos queda 1 y acá también nos queda 1 restamos acá nos queda x al cuadrado y ahora paso al límite cualquier número dividido en infinito ¿Cuánto es dada? cero 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 si a esto lo reemplazamos por infinito al cuadrado a este lo reemplazamos por infinito y a este lo reemplazamos por infinito al cuadrado ¿Está bien? veamos que nos queda ya nos ponemos límite ya nos pasa al límite hemos reemplazado la x por su valor infinito entonces nos queda 1 menos un número sobre infinito cero menos cero sobre 1 menos cero y esto nos da 1 o sea que en este caso que tenemos infinito sobre infinito la indeterminación infinito sobre infinito y tenemos un cociente de polinomio la técnica es dividir por la x de mayor exponente si se trata de una función racional duda este es el más fácil de todos no profe yo por ahora lo entendí perfecto bien bueno este entonces pero yo podría haber hecho lo siguiente ¿qué grado tiene el numerador acá? el grado del numerador 3 3 y el grado del denominador 2 no 3 también 3 también cuando el grado del numerador si estamos en presencia de una función racional es igual al grado del denominador 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 para una función racional para el límite que tiende a infinito de una función racional p de x sobre q de x que nos dé infinito sobre infinito tenemos que analizar el grado del numerador y del denominador si son iguales directamente el límite el límite de la función racional es el cociente es el cociente de los coeficientes principales coeficiente principal para el caso del ejemplo para el ejemplo el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 3 tenemos que son iguales entonces el límite es el cociente de los coeficientes principales y cuál es el coeficiente principal el número que acompaña la x de mayor exponente cuál es el mayor exponente de este polinomio x al cubo y el número que lo acompaña es el 1 cuál es el x de mayor exponente en el denominador 3 y el número que lo acompaña se llama coeficiente y es 1 entonces directamente me puedo anticipar y decir que el límite es 1 sobre 1 que es 1 lo debo justificar con todo este procedimiento pero yo ya me puedo anticipar sin hacer el cálculo de que el coeficiente entre el coeficiente del número el coeficiente principal del numerador y el denominador es el límite de esta función racional es una forma como para revisar si lo hicimos bien exactamente y es una forma de anticiparme que me va a dar como resultado bien que otra posibilidad podría tener yo para analizar en este caso que los dos grados tanto del numerador y del denominador sean iguales pero podría tener otra posibilidad para para el cociente de de dos polinomios que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador y vamos a hacer el mismo ejercicio pero le vamos a poner acá grado 2 grado 2 sí entonces acá nos va a quedar infinito al cuadrado y todo esto nos da infinito sobre infinito estamos de acuerdo hasta ahí el grado del denominador es grado 2 entonces el grado del numerador en este caso va a ser mayor que el grado del denominador ¿está bien? vamos a ver qué pasa cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador ¿cuál es la técnica? ¿cuál es el procedimiento? dividir por la x de mayor exponente ¿cuál es la x de mayor exponente entre el numerador y el denominador? x cubo no sí perdón x cubo entonces el grado de mayor la x de mayor exponente es que al cubo dividimos todo por x al cubo como tenemos acá solo en la parte de arriba no abajo ¿no profe? en los dos divido por x al cubo 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 siempre dividimos por la x de mayor exponente ya sea esté en el numerador esté en el denominador ¿está bien? bien profe gracias bien entonces al dividir hacemos división de potencias de igual base nos queda el 1 acá nos queda 2 menos 3 nos queda x a la 1 y acá 1 menos 3 nos queda x al cuadrado en este caso ya nos vamos a poder simplificar ¿sí? ¿por qué? completamente vamos a simplificar este completo y este entonces ¿qué nos va a quedar? 2 menos 3 nos va a quedar 1 sobre x ¿está bien? porque restos los exponentes 2 menos 3 significa que acá me va a quedar acá voy a simplificar 2x y acá 2x me va a quedar acá en el denominador 1x acá simplifico este y este y me va a quedar restos los exponentes me va a quedar menos 4x al cuadrado ¿está bien? lo único que nos hizo es cambiar de ser iguales ahora el numerador tiene grado mayor que el el polinomio del denominador divido por la x de mayor exponente simplifico como pueda en donde pueda y un número sobre infinito esto es infinito todo esto me da 0 y acá nos va a quedar infinito al cuadrado un número sobre infinito nos da 0 entonces acá nos va a cambiar antes era 1 porque ambos tenían el mismo grado bien y entonces ¿qué nos va a quedar en el numerador cuando pasamos al límite nos queda 1 en el numerador pero 0 en el denominador y un número sobre 0 es infinito entonces cuando el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador el límite de la función racional va a estar siempre infinito entonces vamos estableciendo regularidades procedimientos propiedades similitudes de eso se trata la matemática de encontrar modelos matemáticos que nos permitan a nosotros anticiparnos sin hacer el procedimiento en este caso habíamos dicho que cuando los grados eran iguales nos daba el cociente de los coeficientes principales cuando el grado del numerador es mayor que el del denominador para una función racional siempre nos va a dar infinito ¿sí? dudas hasta ahí por mi parte ninguna no ninguna bueno ¿y cuál nos quedaría otra posibilidad nos queda hicimos que grados sean igual que el numerador sea mayor que el denominador y ahora tenemos que hacer al revés ¿está bien? que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador pongamos a este 3 le dejemos 3 y este le pongamos 4 entonces que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador ¿sí? vamos a ver qué nos va seguimos con el mismo procedimiento el grado del numerador acá es 3 y el grado del denominador acá es 4 divido por la x de mayor exponente acá me va a quedar a la cuarta sigue siendo infinito sobre infinito dividimos por la x de mayor exponente y en este caso vamos a dividir por cuánto x4 x a la cuarta exactamente ¿sí? vamos a poner x al cuadrado a la cuarta sobre x a la cuarta a la cuarta acá x acá a la cuarta acá a la cuarta y acá me va a quedar x al cubo dividido en x a la cuarta porque acá está la x de mayor exponente bien voy a borrar acá para que no se nos haga lío ¿sí? entonces voy simplificando 3 menos 4 me va a quedar límite que tiende infinito de 1 sobre x ¿sí? esto lo voy a poner me queda la x en el denominador acá simplifico 2 y acá simplifico 2 me va a quedar menos 2 x al cuadrado acá resto o simplifico como quieran trabajarlo me va a quedar menos 3 x al cubo vamos al denominador x a la cuarta dividido en x a la cuarta 1 1 perfecto 1 simplificando y lo tenemos que poner 1 y acá x a la 1 dividido en x a la cuarta nos queda menos 4x al cubo bueno ahora pasamos al límite un número sobre infinito va a dar 0 un número sobre infinito acuérdense 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 que vengo acá a reemplazar infinito un número sobre infinito al cuadrado me da 0 un número sobre infinito al cubo me da 0 el 1 no tiene infinito y acá 4 sobre x al cubo también me da infinito veamos que nos queda como resultado nos queda 0 en el numerador pero en el denominador ¿cuánto nos da? 1 1 y 0 dividido en 1 ¿cuánto es? 0 era entonces cuando el grado del numerador sea menor que el grado del denominador el límite de la función racional va a ser igual a 0 entonces acá hemos visto las tres posibilidades grado del numerador igual al grado del denominador grado del numerador mayor que el grado del denominador y grado del numerador menor que el grado del denominador nos va a dar 0 en este caso cociente de los coeficientes principales y nos va a dar infinito son las tres posibilidades de resultados que nosotros podemos obtener cuando analizamos este cociente de polinomios en el caso de una función racional si bien profe bien entonces yo voy a compartir acá un archivito que el jarme ah se me fueron todos los archivos que yo tenía abiertos bueno no importa a ver si lo puedo enganchar porque se me borraron los archivos que había dejado abiertos bien ahí está vamos a compartir la pantalla allí lo están viendo si profe bien perfecto entonces fíjense cuando nosotros hablamos de límites hablamos de la expresión infinito y habíamos determinado que cada vez que tengamos indeterminaciones van a estar involucrados el cero y el infinito dice el infinito es una idea muy especial sabemos que no podemos alcanzarlo pero podemos calcular el valor de funciones que tienden a infinito al infinito que tienden al infinito bien uno entre infinito bueno uno entre infinito es una nomenclatura de un libro que saque en realidad es uno dividido infinito ahí está bien cuando habla uno entre infinito significa uno sobre infinito es un número racional para la matemática para la aritmética no podemos deducirlo pero si nos podemos acercar por la derecha y por la izquierda a infinito fíjense si yo tengo la expresión uno sobre infinito uno sobre x la función racional uno sobre x x va tomando cada vez valores más grandes uno dos tres cuatro diez cien mil cien mil y fíjense que le va sucediendo si a una manzana la divido en este en uno me da uno si a una manzana la divido en dos me da la mitad si a una manzana la divido en cuatro me da un cuarto cero veinticinco si a una manzana la divido en diez partes me da un décimo si a una manzana la divido en cien me da un centésimo que le va sucediendo a medida que la tabla va tomando valores a ver espérame un segundo quiero sacar acá la ahí está lápiz esto se va haciendo cada vez más grande oh mi línea es una línea recta teórica vamos a borrar de nuevo acá cada vez nos pagamos a valores más grandes si aumenta pero que le pasa cuando yo tengo que trabajar con valores muy grandes dividir por valores muy grandes que le pasa a la imagen qué le pasa a la imagen de esta función fíjense acá la flecha me salió el revés bueno a ver este chico no me hace caso no me hacen caso ninguno de mis alumnos me hace caso ni graficado bueno ahí está esto se va cada vez a valores más grandes a valores más grandes si bueno ahora me salen la flecha y qué le pasa con los valores de imagen uno medio cuarto un décimo centésimo milésimo diez milésimo qué le va sucediendo se va achicando se va achicando bien y entonces qué quiere decir que a medida que nos acerquemos a valores más grandes todavía le demos un billón cien millones un billón un trillón qué le va a suceder a esta columna se va a hacer cada vez más pequeñita entonces fíjense acá la gráfica yo me voy acercando sí al cero y fíjense qué le va pasando a la curva a qué valores se va aproximando al eje de las i al eje de ordenada se va aproximando a cero pero no lo toca entonces vemos que cuando x crece uno sobre x que la función racional tiende a cero tiende a cero tiende a aproximarse a cero pero no lo toca al cero fíjense que a esto se le llama asíntota asíntota horizontal y a esta se le llama asíntota vertical asíntota son las curvas son rectas para las cuales la función se aproxima infinitamente pero no la toca ahí voy a borrar las líneas porque si no hasta ahí me siguen entonces no podemos dice ahora tenemos una situación interesante no podemos decir qué pasa cuando x llega a infinito porque no sabemos cuánto es infinito sabemos que es una expresión pero no sabemos qué va a pasar acá cuando esto se haga un millón un billón un trillón un cuatrillón si se va a ir acercando la tocará y bueno estará en el alumno interesarse por investigar qué pasa cuando tenemos un billón un trillón un trillón dice podemos ver que cuando uno sobre x va hacia cero si se va aproximando cero pero no lo toca queremos decir que la respuesta es cero pero no podemos a ver esperen que se me está queremos decir que la respuesta es cero pero no podemos así que los matemáticos usan la palabra límite para referirse exactamente esto entonces allí hay algo importante matemáticamente nos acercamos al cero y decimos que se aproxima a cero y aceptamos el concepto de límite para aproximarnos tanto como deseamos tan cerquita como podamos y le decimos que el límite es cero entonces cuando el límite de un x que tiende a infinito de la función racional uno sobre x tiende a infinito nos da cero entonces uno sobre infinito matemáticamente no tenemos solución pero cuando tenemos el límite podemos decir que el límite de cuando nos aproximamos a a a x con x a infinito de uno sobre x nos da cero si lo podemos utilizar a ese lenguaje a partir del concepto de límite lo mismo va a pasar en este caso por ejemplo si yo trabajo con una función dos a la x que tipo de función es esa ya que van a rendir límite funciones a ver que le pasa a la función ¿cómo se llama esta función? función es una función lineal es una función polinómica es una función potencial ¿sí? ¿qué le pasa a los valores de x? uno dos tres cuatro diez cien ¿a qué valor se van? al doble al doble sí pero a infinito a infinito exactamente se van a infinito ¿y qué pasa con las imágenes? ¿a qué valor se aproxima? todavía mucho más grande si estos son grandes estos todavía son mucho más grandes ¿a qué valor se aproxima? al infinito a infinito entonces cuando x se hace grande le pasa lo mismo a dos x o sea que el límite de esta función cuando se aproximan a infinito nos da infinito este apuntito yo se lo voy a pasar porque justamente es un trabajo que uno no entiende en un comienzo porque aparece el infinito y aparece en consecuencia para dar solución cuando nos aproximamos pero no lo tocamos a ese valor acá borro estas líneas que yo puse acá bueno vamos a ver y ya termina ¿qué hora está? 6 no estamos bien a ver díganme dónde está la gomita porque no la veo ah la tengo acá bueno ahí se ya dice hablamos de funciones racionales si el grado si el grado ahí tenemos hablamos de funciones potenciales en este caso y acá hablamos de funciones racionales p de x sobre q de x es una función racional cuando vamos a vamos a trabajar con funciones racionales y el límite tiende a infinito ¿sí? acá ¿por cuánto dividiríamos si tomamos el límite? a infinito ¿por qué x dividiríamos cada termo? por x al cubo por x al cubo pero el grado del numerador es mayor que el grado del denominador el grado de p de x si lo comparamos con el grado de q de x entonces cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador como en este caso es cero cuando los grados de p de x y q de x son iguales se dividen los coeficientes de los términos de mayor grado o los más grandes ¿sí? pero cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador nos puede dar más infinito menos infinito eso vamos a tener que analizar cada uno de las gráficas ¿sí? bueno y hasta ahí estaríamos trabajando con alguna regularidad con alguna con una regularidad que aparece para las funciones racionales y ahí hay ejemplitos de cada uno esto que tenemos es el trabajo con el número e que ya lo vamos a ver pero hasta ahora se ha entendido cómo se trabaja de esta manera si profe quedó claro bien vamos a ver otro caso de los de los límites cuando tenemos una raíz a ver vamos a ver acá si puedo enganchar el apuntito déjenme que lo busque parece que está abierto pero no ahí está bueno voy a compartir entonces esto no lo están viendo ustedes no cierto no profe no perfecto ahí vamos a ver vamos a compartir bien ahí sí sí bien aquí nos da cero sobre cero ya lo vimos infinito sobre infinito y acá tenemos un ejemplo de una expresión que me planteaba uno de los chicos no sé si aquí está mancuello en electrónica o en electromecánica no en electromecánica bueno qué pasa profe dice cuando tenemos ya no tenemos un consciente de polinomio y no tenemos una función que tiene raíz entonces vale lo mismo dividir por la de mayor exponente vale lo mismo pero tenemos que hacer algunas consideraciones como verás son todos de interciso que es diferente yo lo voy a copiar límite que tiene infinito sobre x al cuadrado más x sobre x y ahí dejo de compartir para que lo analicemos y lo vean porque va a aparecer estos estos les encanta a los profesores dar estos límites con raíces cuando vienen las raíces empiezan a temblar no no tiemblan piénsenlo bueno acá acá tenemos que dividir por x x es la x de mayor exponente porque este está x a la 1 este está x a la 1 ¿sí? y acá esta x ¿sí? esta x al cuadrado pero está dentro de una raíz entonces ¿qué sucede? la raíz es una potencia de exponente a la 1 medio la raíz cuadrada entonces la raíz en este caso perdón el x de mayor exponente es x a la 1 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente el límite que tiende a infinito de la raíz divido por x y divido por x el denominador este es el denominador este es el numerador x al cuadrado más x acá me fui con el lugar en un límite ¿hasta ahí me entiendes? dividimos por x ¿por qué? porque hemos visto que podemos trabajar con x a la 1 ¿sí? aparece en la mayoría de los casos ¿qué sucede? x dividido en x me queda 1 ¿sí? ¿pero qué sucede con esta x? esta x se tiene que introducir a la raíz y acá y acá hay un cuadrado ¿sí? cuando yo extraigo una x o un número de una raíz divido cuando yo introduzco tengo que multiplicar índice y exponente multiplicar por esto entonces acá está la 1 entonces entonces me va a quedar 1 por 2 2 entonces me va a quedar raíz de todo lo que está dentro de la raíz que es ya de cambio dividido en x al cuadrado ¿se entiende lo que hice? tenía esta expresión me da infinito sobre infinito entonces ¿qué hago? divido por la x de mayor exponente en este caso la x de mayor exponente va a ser x a la 1 ¿por qué va a ser x a la 1? porque tenemos una raíz y toda raíz por ejemplo la raíz de x es x a la 1 medio son números más pequeños entonces divido por la x de mayor exponente divido tanto el numerador como el denominador cuando nos ocurre esto lo que hacemos es introducir este x que está dividiendo toda la raíz al radical pero para introducirlo tenemos que multiplicar índice por exponente cuando lo extraemos tenemos que dividir índice por exponente pero entra dividiendo todo entonces ¿qué nos queda acá? nos queda límite x que tiende a infinito ¿de quién? y bueno vamos a tener que distribuir raíz de x al cuadrado sobre x al cuadrado más x sobre x al cuadrado sobre 1 ¿está bien? ¿por qué hice esto? para simplificar x al cuadrado con x al cuadrado exactamente porque así en la suma no lo puedo simplificar al x al cuadrado con el x al cuadrado o al x con el x al cuadrado tengo que distribuir este denominador y siempre se distribuye el denominador entonces ¿qué nos va a quedar? límite x que tiende a infinito el 1 ya no lo voy a poner porque no me hace falta y me va a quedar la raíz de x dividido x al cuadrado me queda 1 más x dividido en una x me queda perdón x al cuadrado me queda x y ahora paso al límite y entonces esto me va a quedar raíz de 1 más 1 sobre x y un número sobre infinito es 0 entonces me va a quedar raíz de 1 más 0 que es 1 esto son ejemplos de los límites a infinito o sea nos va a dar infinito sobre infinito y vamos a tener que ver si es una raíz o si es una función racional si es una función racional aplicamos dividir por la x de mayor exponente y allí vamos viendo si el grado del numerador como se lo lo compara con respecto al grado del denominador en cambio si tenemos una función como este tipo que es una función irracional vamos a tener que dividir por la x de mayor exponente pero las x que están fuera de la raíz porque la raíz siempre es una potencia de exponente fraccionaria nos va a achicar el exponente estos dos ejemplitos están escritos en el apuntito que yo les hice allí y nos quedaría para la próxima clase para el próximo miércoles ver límites que tienden a infinito y dan infinito límites que tienden a infinito dan un número límites que tienden a un número y dan infinito que se llaman generalización del límite y nos quedaría ver la aplicación de estos límites para calcular asíntotas y el límite del número e nos quedarían tres temas para terminar la unidad así que vayan estudiando porque vamos estamos pensando a partir de ahora de este examen que vamos a tener esta noche poner la fecha para el próximo examen lo próximo que sigue es continuidad así que vayan leyendo poniéndose al día con los ejercicios con las carpetas haciendo preguntas buscando ejercicios en otros libros porque me parece están durmiendo los laureles no tiren a la borda un año de este cursado por no haber estudiado este en el momento justo entonces este traten de ir avanzando lo que más puedan resolviendo la carpeta de trabajos prácticos preguntándole a la profesora de práctica preguntándome a mí los ejercicios fundamentalmente los ejercicios de aplicación estamos chicos nos quedan tres parciales